Pregúntale por mí, incluida en este disco amónimo, Mariana Vega, está con nosotros en el Hit Parade de Venezuela. Siguen llegando mensajes al Twitter. Recuerden ustedes, arroba Hit Parade BZLA. Estaban preguntando por acá si, Mariana Vega, cuándo te veremos de nuevo en un concierto. Mira, estamos muy emocionadas porque estamos planeando una gira universitaria a nivel nacional. Espero que se dé para junio, todavía no tengo fecha confirmada, pero es eso. Quiero irle a mi público, irle a sus ciudades a cantarles. Así que manden por el Twitter las universidades a las que quieren que vayan, porque si la mandan por ahí, ahí estaré seguramente. ¿Cómo te ha tratado México? Muy bien, de verdad muy bien. Creo que la percepción que teníamos nosotros de que son un mercado cerrado es equivocada. Son selectivos con su música, sin embargo son abiertos a extranjeros, a que triunfen en su país. Y de verdad me han tratado súper bien. Estuvimos en Guadalajara, en Monterrey, en el DF, en una primera ronda. Y ahora vamos a hacer promoción en televisión, en los canales telehit, ritmozón, MTV, justo para promocionar el video que sale la semana que viene. Y de verdad que me han tratado muy muy bien, han sido muy receptivos con la música y espero que siga funcionando de esa misma forma. Queremos escucharte con la guitarra. Además. Qué problema, padre. Es Mariana Vega, amigos, está con nosotros para todo el hit parade de Venezuela, el primer programa de promoción disquera del país. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar un poquito de Te Seguiré, que es esta canción que te comentaba antes, que me gusta. Te Seguiré, lo juro, aunque este mundo oscuro me aleje más de ti. Te Seguiré, lo juro, aunque no estés seguro si me quieres ir. Te Seguiré, no miento, aunque sea un desierto donde decides ir. Te Seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y te olvides de mí. Te Seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y te olvides de mí. Te Seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y te olvides de mí. Te Seguiré, ya verás. Te Seguiré, no miento, aunque se acabe el tiempo y te olvides de mí. en varios eventos radiales que se hacen muchísimos allá en México, siempre promocionando el tema contigo, que es el sencillo, y a ver cómo nos va con este disco ¿Te esperabas esto? Después de este segundo aire, porque creo que el tema de Mariana ha sido un boom Bueno, gracias a Dios, creo que de verdad, eso que dicen de que no hay profeta en su tierra me parece que es falso, es gracias al apoyo que he tenido acá en Venezuela, de los medios de comunicación que han estado conmigo desde el principio gracias a eso y que he podido llegar a México con la cabeza bien en alto porque tengo el apoyo de mi país atrás y aunque no me lo esperaba ha sido, bueno, lo recibo con muchísima emoción y espero que siga así creciendo este apoyo y que sigan apoyando el talento nacional en general, porque hay muchísimo talento en este país y nos hace falta escucharlo y apoyarlo Mira, están preguntando si el disco ya está a la venta en Venezuela. Sí, el disco Mariana Vega está a la venta desde diciembre en la mayoría de las discotiendas del país no ha salido en México, pero sale en junio aquí ya está. Mariana, arroba Romol pregunta ¿Cómo es su rutina en un día común? ¿Su estilo de vida? Mira, ella es muy cómica porque ella es mi coach por Twitter ella es la que me dice que entrene y que vaya a trotar porque ella también trote y necesito que alguien me diga constantemente, yo le digo mi cyber coach y la verdad que gracias a Dios esta carrera no tiene ningún día rutinario realmente. Cuando estoy en promoción pues me toca levantarme a las 6 de la mañana calentar voz, venir a las radios y luego en la noche necesito a salir a trotar como para liberar un poco el estrés de resto cuando estoy sola en mi casa me encanta componer, me siento componer leo mucho, aprendo mucho de leer y me da mucha mucha inspiración, ¿no? leer de historias diferentes y puntos de vista diferentes al mío me encanta ver televisión me encanta ir al cine como una persona normal pero como te digo no hay un día no hay una rutina específica porque todos los días son diferentes gracias a Dios. Tú sabes que me gusta, que me encanta además el tema tecnológico pues veo que Mariana Vega tiene ese contacto directo con tus fanáticos que creo que es un acercamiento bien bonito a la hora de estrechar los lazos porque antes pues el fanático se limitaba a escuchar el disco y ya pero ahora es Mariana Vega la que está constantemente hablando con su gente Mira, además que soy adicta al Twitter pero de verdad todos se burlan de mí pero ese contacto directo en Santaño es increíble y de verdad que puedo tener un día muy malo pero siempre hay alguien en el Twitter que me hace sonreír que me echa un chisto me dice algunas palabras que me suben el ánimo y además escucho mucho los consejos que me dan o las cosas que me cuentan lo que piensan de las canciones es un feedback como te digo directo y muy necesario que no sé cómo vivíamos sin él antes honestamente pero me encanta hablar con todos los fanáticos y contarles lo que estoy haciendo en mis días y que ellos me cuenten de sus días también Mariana, quiero escuchar un poquito de Háblame antes de irnos ¿No? Sí, podemos aprovechamos que tenemos en vivo, en vivo ahí está tenemos la guitarra ya nos vamos Ven acá Ven acá Siéntate cerca y mírame Empieza a hablarme y cuéntame lo que yo quiero oír Y acércate Toma mis manos sin temor No tengas miedo solo amor Quisiera oír de ti Ninguna otra cosa que digas me hará sonreír Al menos que a mitad que mueres por verme feliz Sí, háblame Que el silencio ya me enloqueció La locura poco me dejó de tanto admitir Y háblame que la inspiración se me fugó de haber dicho tanto y al final nada oír de ti Háblame Mariana Vega en el Hit Party de Venezuela el primer programa de promoción disquera del país Mariana se nos terminó el tiempo oye, quiero pedirle excusas a nuestros amigos del circuito digital aquí estamos un poquito pasados de tiempo Yo llegué tarde No sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado esta invitación yo me siento muy honrado de tener a un artista como tú en nuestros estudios Esta es tu casa ya sabes que cada vez que quieras hacerle llegar a tu público cualquier información cualquier sencillo cualquier idea que se te esté ocurriendo por allí Bueno, ahí está Twitter y además tenemos contacto por BlackBerry Mira, el honor es mío Muchísimas gracias por invitarme Siempre que vengo me siento en casa me divierto muchísimo contigo y bueno de verdad como te contaba este apoyo que tú le das al talento nacional no tiene precio y de verdad te lo agradezco de corazón en nombre de todos nosotros Mariana Vega en exclusiva a través del primer programa de promoción disquera del país Hit Party de Venezuela Hit Party de Venezuela